¿Cómo están? Hoy vamos a ver un video y voy a preguntarle a la gente a ver si pueden adivinar de dónde es mi acento, a ver si lo logran o no, entonces preguntarle a la gente al azar en la calle y vamos a ver si pueden adivinarlo, ya que tendré que dar unas pistas. ¿Cómo se llama? Miguel, ¿cómo está? Bien. Bueno, entonces estoy disfrazado para que usted me diga, usted tiene que decirme de dónde cree que es mi acento, del norte de Bogotá, del sur de Bogotá, de otra ciudad, de Venezuela, de qué país pensaría eso. No, no es país latinoamericano. ¿No? ¿De dónde creería más o menos si no es de América Latina? Europeo. ¿De Europeo? Sí, me digo, en este país europeo. ¿Alemán? No, 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 no. ¿No hay? No, otro país europeo, a ver. Me doy tres opciones, y usted tiene que elegir. España, Italia o Francia. España. No. ¿No? ¿Italia o Francia? Francia. Francia, muy bien. ¿Ustedes ahora me pueden dar una nota sobre qué es mi acento, bueno, en español, hablando en español? Yo hablo bien, 10 siendo bien, 0 siendo muy malo. ¿Qué nota? No pasa nada, si me dice 0, no pasa nada. ¿De 1 a 10 en español? Sí, exacto. Si de 5 o 4 no me importa, no me pongo bravo. Un 8. Un 8, habla muy bien. Pero 10, ¿entonces cuánto? De 1 a 10, 8. 8. Ah, muy bien. Ok, ahora puede repetir. Merci beaucoup. ¿Cómo? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿sabes cómo se llaman? Sariki. Sariki. Socrates. Ah, yo es Miguel, mucho gusto. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Usted quiere adivinar de dónde es mi acento cuando estoy hablando? ¿Dónde? Puede ser el norte de Bogotá, el sur de Bogotá, puede ser de Pasto, puede ser de Leticia, o de otro país, Venezuela, o lo que quieran? ¿De dónde creerían? Bueno, estoy intentando hablar ahora de español para que puedan escuchar, saber. ¿De dónde creerían? ¿Una ciudad, o otro país, o otra zona de Bogotá? ¿Vaí? Un país diferente. Que no sea Colombia, entonces. Bueno, ¿con cuál? ¿Cuál creerían? No sé, un país de América Latina, como Perú, o Argentina, o un país de otro... ¿Argentino? No, no soy de Argentina, no. No, creo que el acento de Argentina es más chévere, boludo, pero no. ¿Chile? Chileno tampoco. Bueno, no sé cómo hablan los chilenos, pero no, chilenos. Puede ser otro país también, que no sabe el continente americano. ¿Cómo? Francia. Uy, muy bien. Francia. ¡Ela divina! ¡Ela divina! ¿Cómo te llamas? Andrés Benito Casino. Ay, ¿cómo supo? ¿Hablas francés? Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. Repite. Je m'appelle. Je m'appelle. ¿Y tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Je m'appelle Andrés. Je m'appelle Andrés. Sí. Repite. Je m'appelle Andrés. Je m'appelle Andrés. Ah, muy bien. Ahora también me tengo que dar una nota sobre 10 del acento hablando en español. Yo si no hablo muy bien español, solo hablo muy mal. Repite 2, 3, 2, 2. ¿Cuánto? ¿Cuánto me daría sobre 10? 8. ¿8 horas? Ay, gracias. ¿Y tú? Sí, igual. Ah, muchas gracias. Listo. Merci beaucoup. Muchas gracias. Au revoir. Gracias. ¿Cómo se llama? Argenis. Argenis. Ah, mucho gusto. ¿Y usted? Gael. ¿Daniel? Gael. Ah, yo, Michel. Mucho gusto. Listo. Tengo una pregunta para ustedes dos. Tienen que adivinar de dónde es mi acento. A ver si les parece que mi acento es del norte de Bogotá, del sur de Bogotá, de Leticia, de Pasto, o de Venezuela, de Perú, o de Europa, o no sé. Desde dónde creerían que es mi acento cuando estoy hablando ahora mismo, intentando hablar normal en español. Entonces yo no le creería que es mi acento. ¿Cuál es mi acento? ¿Cuál es mi acento? ¿Cuál es mi acento? A ver. Tienen, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Perú, Chile o Europa. Chile. No, no soy chileno y no sé cómo hablan los chilenos. No. Entonces, ¿dónde creería? Queda Perú, queda Venezuela, o un país europeo, o Colombia, o una ciudad de Colombia. Hay todas las opciones. No, en Perú entonces. ¿Perú? Perú. No, no soy Perú ni tampoco. No, no. Se me hace así parecido, pero no. ¿Sí? Ay, yo no sé cómo hablan. Sí, a mí me han dicho que hablo a veces como pasturso. Bueno, Europa, un país europeo. Soy europeo. ¿Europa? Sí. ¿Cuál país europeo creería? Francia, Italia, España o Alemania? Eh... Alemania. No, nein, nein, nein. No, no hablo alemán. Voy a saber el alemán terrenado. ¿España, Francia o Italia? Italia. No. ¿España o Francia? España. Francia. No, no, no. No, no. Pero muchas gracias, Francis. Dígame, saludo todo el mundo. Repita en francés. Salud... Salud... Todo el mundo. Hola a todo el mundo. Muy bien, gracias. Ahora, ¿me puedes dar una nota en español? Digamos, pues obviamente aprendí el español a los 14, 15. ¿Cuánto es sobre 10 mi nota hablando en español para usted? Siendo 0, hablo re pésimo. Hablando 10, súper bien. Obviamente, si dice 2, 3, no voy a estar bravo. Entonces, ¿cuánto me daría una nota sobre 10? 10 hablando bien, 0 hablando mal. Sobre 10, ¿cuánto me daría mi nota hablando en español? ¿Cómo sería? O sea, 10, hablo bien español. 8, hablo bastante bien. 7, hablo bastante bien. 0, hablo mal. ¿Qué nota me daría usted? 10, que lo hablaba bien porque yo estaba con 10. ¿9, 8, 10, 7? No, 10, 10. 10, ah, muchas gracias. Ok, gracias a todos. A vos, a vos, a vos. Bueno, esta vez, ¿cómo se llama? Ok, hambre. Parque Andrés, mucho gusto, yo, Miguel. Bueno, la pregunta del día es, yo estoy hablando con la gente para saber si ustedes adivinan de dónde es mi acento. Mi acento puede ser del norte de Bogotá, del sur de Bogotá, puede ser de Leticia, Pasto, otro país, o otro país, o no sé. Puede ser extranjero. Extranjero, es extranjero, es extranjero, es extranjero, es extranjero, es extranjero, de América Latina, de Europa, de Europa, de Europa, muy bien. ¿Qué país europeo creería? ¿Como alemán? No. Es un me dicen alemán, pero no. No, otro país, a ver, le doy tres opciones, Francia, Italia o España. Ah, sí. Muy bien, ah, súper bien. Puede decir, bonjour tout le monde, me puede repetir eso en francés, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Muy bien, eso es que buenos días a todo el mundo. Listo, ahora me puede dar una nota sobre diez, obviamente soy un aprendiz del español. ¿Cuánto me daría sobre diez hablando español? Diez hablo muy bien, cero hablo re mal. Yo le daría un ocho. Ah, muchas gracias por el ocho. Merci beaucoup, monsieur. Muchas gracias. Ok. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se llaman? Yo Andrea, Natalia. Ah, les tengo una pregunta sencilla. Y ustedes me tienen que decir, ¿de dónde creen que viene mi español hablado? O sea, ¿de qué parte? Puede ser como el norte de Bogotá, el sur de Bogotá, puede ser otra ciudad, Leticia, Pasto, puede ser otro país, o no sé. ¿Qué les parece? ¿Dónde estoy hablando ahora, no sé, de dónde creerían que soy? O ¿de dónde viene mi español? ¿España? ¿España? No. ¿Estamos Unidos tampoco. Pero entonces creerían, a ver, les doy dos opciones. O América Latina o Europa. Europa. Europa, sí, muy bien. ¿Qué país de Europa creerían? ¿De España no? Italia. Italia tampoco. Ahora les doy dos opciones, dos opciones. O Alemania o Francia. Francia. Muy bien. Muy bien. Ahora pueden repetir entonces. Bonjour tout le monde. Ay, no, no. Bueno, otra pregunta entonces. Si tienen que darme una nota a mi español hablado. Diez siendo una buena nota, cero siendo una mala nota. ¿Qué nota me darían hablando en español? O sea, diez siendo muy bueno. Ocho, muy bien. Zoro, pues muy mal. Diez. ¿Diez? Ah, muchas gracias. ¿Y usted? Diez también. Ah, listo. Entonces, muchas gracias. Buenas, bien. No se lo voy a comprar. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Sí, 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 sí. Está Miguel. Ah, Miguel, mucho gusto. Entonces, le hago una pregunta. Usted me tiene que adivinar de dónde les parece que viene mi español hablando oralmente. O sea, de dónde creen que viene mi español. Puede ser de una ciudad, puede ser de un país. ¿De dónde creerían que viene el español? De como de Arabia. ¿Arabia? ¿Arabia es aburita? No, no viene tan exótico tampoco. No. No. Tienen dos opciones. Una pista, porque... Sí, o de América Latina o de Europa. No, muy bien. ¿Europa? Es de Europa, sí. Sí, ¿y qué país europeo creerían? Latino. ¿Alemania? ¿Alemania, no? Nada. A ver, le doy tres opciones. ¿El español de España, el francés o el italiano? Entonces, ¿de dónde aprendimos? ¿El español de España o el francés? Ah, no. ¿El francés? Sí, el francés. Sí. Sí. Pero súper buen francés. Ah, muchas gracias. Muy bien el español. ¿Se puede repetir bonjour tout le monde? Bonjour tout le monde. Uy, pero habla bien francés también. Sí. Sí, yo estoy diez por cés. Ah, tres bien. Muy bien, sí por cés. Ahora la pregunta es, mi español me tienen que dar una nota. Cero siento que lo hablo re mal, uno lo hablo bastante mal y diez lo hablo muy bien. Muy bien, muy bien. Aunque ya por el diez lo hablo re mal, ya ahí se le nota que ya es más colombiano. Sí. Pero ese es re mal. Pero entonces, ¿qué nota me darían sobre diez? Diez, yo diez. Diez, gracias. Sí. 10.5. ¿1.5? 9.5. Ah, ok. Super bien. Ah, listo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sí, está bien. Hasta luego, au revoir.